Para acabar con la desigualdad que aún afecta a millones de mujeres en México, es necesaria la participación organizada de la sociedad, así lo afirma el secretario de Gobernación y de esto nos platica César Reyes. Abatir los prejuicios que degradan a la mujer es uno de los principales desafíos para el gobierno federal, señaló el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. La mujer indígena, por ejemplo, es sin duda la más excluida entre los excluidos, la más pobre entre los pobres, y en ese reto y en muchos nuevos desafíos tenemos que trabajar para mejorar la situación de la mujer mexicana. Al encabezar la conmemoración del 55 aniversario del sufragio femenino, Mourinho dijo que para acabar con la desigualdad de la mujer es necesaria la participación organizada de la sociedad. Cuenten con todo el apoyo del gobierno federal y de la Secretaría de Gobernación para eliminar de una vez y de manera definitiva las barreras, las limitaciones y la discriminación que aún afectan a millones de mujeres mexicanas. El secretario de Gobernación estuvo acompañado por la señora Margarita Zavala, esposa del presidente de México, y por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García. Para México al Día, César Reyes Jaramillo. Gracias. Gracias.